¿Perdona? ¿Qué es eso que te has echado en el cimo? ¿Tú también tienes ansiedad? ¿Yo? Mogollón. Yo con la ansiedad que tengo no hay un cuento que valga. Yo necesito drogas duras. Pues podemos pedir unos carajillos, entonces, ¿no? ¿Sabes lo que me ha pasado? ¿Qué? Lo que me ha pasado es que me he enamorado de ti. ¿Qué? Y creo que tú también te has enamorado de mí. A ver, que yo estoy casada. ¿Estás bien? ¿Estás nerviosa con lo de mañana? Mira, puede ser. Chicos, esta es Ona. Soy Bruno, el director de la película. Pero es maravillosa. Bienvenida a la película, Ona. Pero me estás cogiendo porque te guste yo. Evidentemente. No pienso ser la protagonista ni tener nada que ver con esta película. ¿Cómo se te ocurre decirle que no? Joder, soy gilipollas. Ay, gilipollas. Siempre he sido una impulsiva y una ida. Soy la única persona de mi generación obsesionada con un tío que no puedo espiar por Facebook. Me voy a mantener a una distancia. Solo vamos a hacer una película. Confía en mí. Harta de tanta emoción va, tanta emoción viene, siento esto, siento lo otro. Mira, yo lo que quiero es un trabajo normal.